Se ha acabado el dolor, me liberé de tus cadenas Ya pasé el trago amargo que me dio la decepción Fueron noches de angustia, casi muero de la pena En un día cualquiera el dolor se terminó Tu vida es simplemente aunque tú no me lo creas Hoy al verte de nuevo nada siente el corazón Fuiste cruel al dejarme aunque mucho te quisiera Así que no me vengas porque soy tu gran amor Tú no sabes lo que vale un buen amor No sé si era quien se ama, nunca no Ahora soy yo quien no quiere ya saber nada de ti Tú no sabes lo que vale un buen amor No voy a caer de nuevo en el error De creer lo que me digas no hay nada que discutir No pierdas tiempo haciéndome promesas Por experiencia sé que no vas a cumplir Pensaste que me tendrías para siempre Te equivocaste Así es, Dana Rodríguez No te mereces Ya ves que en esta vida lo mal hecho uno lo paga Y todo se devuelve aunque uno crea que no Ahora tú eres quien sufre y yo ya no siento nada El dolor me hizo fuerte y alivió mi corazón Tú no sabes lo que vale un buen amor No sé si eres quien se ama, nunca no Ahora soy yo quien no quiere ya saber nada de ti Tú no sabes lo que vale un buen amor No voy a caer de nuevo en el error De creer lo que me digas no hay nada que discutir No pierdas tiempo haciéndome promesas Por experiencia sé que no vas a cumplir No voy a caer de nuevo en la vida Y ahora lo que quiero Cuando así me duele que возможно Yo voy a caer de nuevo en elassemblo Pero así va a caer de nuevo en el他說 No voy a caer de nuevo